Música ¿Qué tal amigos de San Martín? Bienvenidos al canal Hoy vinimos a remontar, ¿nunca lo hemos hecho? No, nunca ¿A remontar el río Pilma y quién? Puede ser la última vez igual que nos vean, porque este tuerto, olvídate No, no, sí, estamos peritos para el motor ya Sí, pero va a jugar todo el río Sí, así que nos vamos a ir con cuidado, a ver si podemos remontar Ojalá nos quedemos en alguna piedra o en algún palo Chiquitito, rompió su caña Enojado Enojado, le pegó una pata a su caña y la quebró Así que tuve que concurrir donde mi amigo y auspiciador Ya Es lo que tengo ahí Tú sabes que yo te cacheteo, ¿tú sabes por qué yo te cacheteo? Compara ese equipo de pesca Ah, este es el Se me movió el palo Este es el Seismar C40 C40 Lo vas a inaugurar hoy Muy buen carrete amigo Lo vamos a llenar más rápido con su respectiva línea Chinchan me casó con un C40 Así que No, es que mi carrete ya tenía varios años el Aracnic ¿Cuántos cacheteos me llevas ya? Cuatro Puro equipo nuevo hoy día Chinchan Puro equipo nuevo Entonces una Corox nueva Y un Seismar nuevo Y yo quiero que tú muestres lo que tú andas trayendo Por eso tú no pescas Muy buena caña El mismo carrete pero como de cuatro años Sí, y con nylon de Luca El nylon de Luca Hablemos de qué se trata Es una caña Yanquiwe Que todos saben que yo pesco con el Yanquiwe De un metro ochenta Y el carrete Rapala Boine Ah, no, es el mismo mío? No, el tuyo es un Seismar Ah, ya Y el nylon como tres años aquí De Luca De Luca Mira Tres confores Para que la gente vea que tú vienes a puro cagarte Con eso te va mal Pero todavía no has visto mi arma secreta A ver, eso quiero ver yo No está ahí No se trata de señuelos A ver, de qué se trata Aquí vas a temblar Aparecieron los legendarios No, a qué te pasa Qué te pasa con los legendarios Oye, esos zapatos está bien Voy a tener que recurrir a las artes oscuras De los zapatos de Chao Tú dijiste Mudai Mi alimento, pues viejo Alimento legendario De mi amigo personal Lautaro Tú sabes que el Lautaro lo mataron Porque se emborrachó con Mudai Y ahí lo pescaron los peros al día Oye, si en la historia de Chile está Yo sé historia Pero al día en una tomatera Porque tomaban Mudai Y lo pillaron curado Fue la única forma Y ahí lo capturaron ¿Cómo te vas a curar con Mudai? No, dejaban enfuertar Si el Lautaro era más barato que tú No, pero Pan remojado No, pues Lautaro, de verdad la historia Bueno, el profe puede haber mentido Pero no creo que A Chinchan le dicen pan remojado ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque es blando Pan remojado No te metas ahí con Con mi caja de pesca Estas pasaron a dar en la tienda ¿Te acuerdas? Sí, me alcanza a dejar una Esa Muy buena Esta me... Yo no compré Shandu Ya, lo vendo A 10 lucas aquí en el río Ya, sigue mostrando Ah, oye Guatarroja Se me perdió He perdido como 3 guatarrojas Este yo digo que te puede dar resultado acá Ya Pero bueno Vamos a ver qué pasa Así que vamos a empezar la travesía Déjate de manosearme los señuelos Todo bien Mira Yo le voy a echar sal a tu caña No, es que tú este Este tuve la pasate Porque tú ya la tenías Así que amigo Voy a empezar a armar mi equipo Y nos vemos en el río Sal pa'l carrete igual Ya amigos Remontamos Aproximadamente 10 kilómetros por el río Y Chinchán dijo Que desde aquí empieza La competencia Este pajarito Ya me ha humillado Demasiadas veces Así que voy a proceder A ponerme mis zapatos de la suerte ¿Dónde quedaron? Allá están Esto es lo que falta Para cachetear a Chinchán Aquí hay vestigios De pescadores furtivos Pescadores con carnada Que en algún momento También lo hicimos Y lo seguiremos haciendo Cuando la ocasión Lo amerite Porque ahora Somos insurrectos Oye Qué rico esta caña Con este carrete Tú ya te estás asegurando Lanzando primero Ya ya como 30 lances No Pero hoy día Vamos a hacer una apuesta Ah con apuesta Sí Porque tú vas a ir remando Abajo Está bonito el río Chico Mario Está bonito Mira ya cae un estero Ya empezaste Mira Oh ya me llega 1-0 No apuesto nada Corten 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 esa parte Con la guata roja De Tacna Primer lance ¿Cómo ando? ¿Quién me ibas a apostar tú? Ya sabía No me acuerdo No me acuerdo Verte apostó Pero espérate nomás Yo todavía no lanzo Bien 1-0 Desenréame Por favor Es que ¿sabes lo que hice yo? Pasé la rapala Por tus zapatos Ah Con esa Ya vamos Mis zapatos Están alineados Con la constelación De Orión Y en cualquier minuto Saco otro Tú no has cambiado Nada viejo A todos los amigos Que vayan a San Martín 17-47 Yo le voy a pegar Una sobajea A su carreta Una sobajea ¿Esa es la palabra o no? No ¿Cómo es? No, no sé Es que yo estoy lanzando Como en nylon No estoy estirando La línea No es que yo quiera Hacer buitre No es que tú seas buitre No, no Yo estoy estirando la línea Porque la puse así Nueva Nueva Y es para que se estire Para que no se me haga una peluca Ya Cuidado con la trompa El caballero Ya amigos Vamos a testear La FMN de Rapala La más conocida Como la Chañaquienta Según nuestro amigo Chinchan Así que vamos a probarla Vamos a hacer un par de lances Y si no Se bota Ah, se me fue Mira el cortito Mira Acá le dice Yes, aprende a pescar Primer pique amigos Con la Chañaquienta Esto es competencia letal Yo no contaría Pero igual salva A uno nomás Ah, vale Si, pues si es pequeña Pero No te vea grande Ya amigos A uno con Chinchan A la agüita Ustedes ni se imaginan El berrinche Que tuvo Chinchan recién Agarró a patas La caña El carrete Quebró su carrete Y casi la caña El equipo nuevo Pero tengo razón Cierto Fue que me pasó algo Que no debería haber pasado Algo que no pasa A nadie Se alinearon las estrellas En tu contra Pero está todo bien Y le entró Caupolicán No alcancé ni a saborear El uno a uno Que Chinchan ya se puso Solé es otra vez No, pero es chiquitito Pero lo vamos a soltar A mí me persiguen las farias Dos, uno Respira Eso Dos, uno Yo estoy remando Ojo No, pero vamos remando No, 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 no No vengas ahora ya Eso es lo que tienes Estamos mezclando remo y motor Kiko nos deja pescar El chavo El chavo loyo no puede pescar Kiko nomás Vamos a almorzar Tenías que revolverlo primero Pajarón Y como no trajimos Cuchara Porque no veníamos preparados Vamos a hacer una cuchara automática Esto no lo hagan en su casa A lo titán No, pero es de un palito Que está en el agua Se revuelve Vamos, sátrapa Mira A ver, tira para acá Estas son De los antiguos sayayines Una cañita de pescadora Está bien hecha Nosotros como no queremos Que nadie saque pescado Oye, está firme No la quiebres No, la vamos a llevar Este va a ser el próximo regalo Del siguiente suscriptor Se va a ganar Una caña de bambú Oye, oye, oye Oye, oye Pajarón, enguerde Porque para variar Está enredado el boca abierto Este Mandaste la masca a los grandes Tienes que matar La masca a estos chiquichichos Sabías tú que este Oye, pero no lo saques con raíz No es que se eche a perder La vegetación Y no le comas el tallo Por tallos amargos Sabes esto que los berros Es uno de los vegetales Con más propiedades Hay un reportaje completo Sobre los berros Ya, ya Sirven por un montón de cosas Mira Viste la tremenda narca Que está allá arriba Sí, sí la vi ¿Y qué pasó? Llegás allá allá arriba Por aquí yo creo que subo Te vas a mandar al agua Deberías amarrarte Te puedes mandar al agua Chico Llegás allá arriba Ya, a dos chiquititos Sí, puede ser ladilla, de hecho es ladilla Ladilla de 3 kilos Linda Cachetitos colorados A dos Qué miseria de pesca En vista de que la pesca está más o menos Vamos a pasar a buscar leña Está huelán Está huelán Está más verde que huelán, sí Oye Pero es hualle Esta pata descargando es de tu cura cortarla No Este fue un empate Pero a falta de peces Buena es la leña Ya, amigos Un gran abrazo y nos vemos en la próxima Hey, corten Corten ¿Qué?